Un hombre falleció en la autopista Duarte al ser embestido por el conductor de una jipeta. El hecho se produjo a la altura del kilómetro 22 de la citada autopista. Personas que presenciaron el hecho informaron que la jipeta se desplazaba a una gran velocidad. El hombre, que no ha sido identificado, fue embestido al momento de cruzar la autopista Duarte.